¡Vamos! Vi a los 3, fije ¡Sí! ¡Sigue bien! ¡No dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A verano! ¡Gracias 저, esos cuadratotes! ¡Ese son buenos! ¡Ahí no! ¡A verano más acá por pantalla! ¡ASLOLOGEN! 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 ¡ES! ¡Gracias! 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 ¡Lo bueno es que lo grabó! Levanta las espadas El detalloso El cuernito El cuernito Lo alzo ese con el que esta Ya se hace lo bien Ya se hace lo bien Ya se hace lo bien No quiero subir los Ya lo tengo yo No quiero subir los El otro lado Ya lo llevo Ya lo llevo Ya lo llevo Tiene que ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡ vehículo 10! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Whasında! ¡F именно la parte derecha! ¡Es un empate! No hay vación Ten cuidado, está llena, eh, pendejo Estoy diciendo que la vación está dentro ¿Vasí ahí? Sí, güey, adentro Ahí está, güey, ahí está Ahí se, güey, ahí está Ahí se, güey, ahí está Me empezó ¡Me caí!